Confirman fraude en Miss Universo 2023, la verdadera ganadora era Venezuela y no Estados Unidos. Con lágrimas en los ojos de pena y humillación, la nueva dueña del Miss Universo, Anne Jackapong, citó en los medios una conferencia de prensa para informar que como los rumores indicaban, efectivamente ocurrió un fraude en la organización del Miss Universo de este año, provocando que de forma errada y equivocada eligieran por error como Miss Universo 2023 a la estadounidense Rebona y Gabriel, cuando en realidad la indiscutible y legítima ganadora fue la representante de Venezuela, Amanda Dudamel, a quien le arrebataron el triunfo por intereses internos de la organización, que deseaban favorecer a Estados Unidos, ya que los otros socios del Miss Universo también son dueños de la franquicia Miss USA. Con lágrimas en los ojos por saber que hay quienes la responsabilizan a ella del fraude, Anne mencionó que ella es la dueña mayoritaria, sin embargo el Miss Universo tiene otros 10 socios con acciones menores pero igual de importantes, y ellos querían favorecer a Estados Unidos, ya que también son dueños de Miss USA y les convenía que la corona se quedara en casa para así impulsar ambos concursos. Me duele que insinúen que fui yo quien orquestó el fraude para que ganara Miss USA, que es muy bella y hermosa, pero que para nada era la mejor ni la más preparada. La indiscutible ganadora fue siempre Amanda Dudamel, Miss Venezuela. Incluso yo cuando me percaté que ella había quedado en segundo lugar, me impacté y de inmediato cité una reunión para que aclararan la situación. Me puse a revisar el conteo de los votos del jurado y si bien Estados Unidos es muy hermosa y de forma legal entró al top 16, me enteré que desde ese momento los votos se alteraron para que ella fuera escalando del lugar quitándole el puesto a mujeres más preparadas. Al percatarme de la situación revisé los conteos que no están a la vista del público y me di cuenta que no había duda. Las puntuaciones de Estados Unidos estaban muy por debajo de otras candidatas, principalmente por debajo de la gran Amanda Dudamel, que era la indiscutible ganadora. No me voy a justificar, aunque los otros 10 socios de Miss Universo alteraron los resultados para favorecer a Estados Unidos, porque también somos dueños de la franquicia Miss USA y nos convenía que la corona se quedara en casa. Yo como dueña principal debí poner un control desde un inicio, principalmente porque adquirí la mayor parte de la franquicia para hacer que las cosas cambiaran y ganara la mejor del certamen, pero sobre todo los fraudes desaparecieran ya que la mitad de las ganadoras en la historia de Miss Universo han sido elegidas por un grupo de personas y no gana la mejor ni la más preparada, cosa que quería cambiar en mi mandato, pero todo se salió de control, comentó llorando la dueña. Angie Acapón señaló que enfrentará a los medios y al público con dignidad y por eso le retirará la corona a Estados Unidos y se la dará a Venezuela. Estoy apenada con Riboney y Gabriel porque ella es realmente muy bella, ella no tiene la culpa de lo sucedido y solo es una víctima más de este gran fraude. Espero entienda que no la estamos demeritando ni culpando de algo, simplemente ella también fue una ficha en este malévolo plan de manipular el Miss Universo 2023 para beneficios de unos pocos y con toda la pena le quitaremos su corona y se la daremos a Amanda Dudamel, que ya está informada de esta decisión y lloró de alegría al saber que todo se esclareció y se hizo justicia, ya que ella siempre fue la legítima vencedora del Miss Universo 2023, puntualizó más tranquila la dueña.